Somos la plataforma líder en la gestión del ciclo de vida de contratos en la TAM. Conscientes de la necesidad de digitalizar y automatizar los procesos contractuales, lideramos este cambio en la región hacia una gestión contractual eficiente, colaborativa y automatizada. La inteligencia artificial se convirtió en el pilar estratégico de nuestra propuesta de valor, integrándose de forma perfecta a nuestro Smart Contract Ecosystem. WebDocs Brain Companion es nuestro asistente virtual, que potencia la eficiencia en la revisión y análisis, brindando inteligencia contractual en todo el ciclo del contrato y permitiendo una reducción de más del 90% del tiempo de acceso y revisión contractual. Además, entiende y traduce los contratos en múltiples idiomas, de acuerdo a la comunicación que tenga el cliente con la plataforma. WebDocs Brain Companion ofrece una explicación simplificada de términos contractuales, convirtiendo las búsquedas complejas en diálogos intuitivos y naturales. Esto permite la autoatención de las áreas que interactúan en la gestión de contratos y mejora la productividad de los equipos de negocio. Todo esto garantizando los más altos estándares de seguridad y confidencialidad, generando tranquilidad en el uso de la inteligencia artificial dentro de la plataforma. Una nueva era de innovación en la gestión de contratos ha llegado. WebDocs Brain Companion ofrece una redacción automática de informes contractuales y una referencia precisa de la información contractual en todo momento. Brain Companion es el primer producto de un portafolio que incluirá herramientas como Data Extraction y Review Automation, que permitirán identificar y clasificar automáticamente los puntos clave de tus contratos, ofreciendo análisis y reportes personalizados que podrán adaptarse a cada empresa, alineándose con sus políticas y necesidades. La nueva era en la gestión contractual ha llegado. ¿Estás listo para ser parte de ella? Es momento de dar el siguiente paso. Sé parte de los líderes que marcarán el camino en el uso de inteligencia artificial para el entendimiento y análisis de tus contratos.